Buenos días niños. Hoy vamos a continuar con el tema de los polígonos, pero asociado a un nuevo tema que se llama plano cartesiano. Primero vamos a saber qué es el plano cartesiano y qué tiene que ver el plano cartesiano con los polígonos. Entonces se los presento. El plano cartesiano es un eje formado por dos rectas numéricas. ¿Recuerdan cuando vimos la recta numérica? Es una línea recta partida en partes iguales. Entonces el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas. Una recta numérica en sentido horizontal y otra recta numérica en sentido vertical, las cuales se encuentran en un punto, aquí el punto cero. Primero, este es el vértice donde se encuentran las dos rectas numéricas. Ese punto cero se llama origen. Él es el origen del plano cartesiano, el punto donde se cruzan las dos rectas numéricas. La recta numérica que va en sentido horizontal se llama X. Y la recta numérica que va en sentido vertical se llama eje Y. Estos son los dos ejes que forman el plano cartesiano. ¿Y por qué tiene ese nombre tan raro? Él se llama plano cartesiano porque fue creado por un matemático llamado René Descartes y traducido al español Renato Descartes. Y él duró muchísimos años investigando cómo hacer para crear coordenadas que coincidan, como por ejemplo, la dirección de tu casa, ¿sí? La ubicación de un lugar en el plano o el plano de esta ciudad. Entonces, él creó este eje de coordenadas. Por lo tanto, el plano cartesiano, que ya les dije, está formado por dos coordenadas, una horizontal llamada X y una vertical llamada Y, sirve para ubicar puntos, puntos ahí en el plano. Y esos puntos están formados por dos números, los cuales se llaman pareja ordenada. Esos dos números, uno de ellos corresponde al eje X y otro al eje Y. Entonces, para que lo entiendan mejor, vamos a dar un ejemplo. Vamos a llamarlo A, B y C. Primero vamos a iniciar con una figura sencilla. Entonces, como les dije, nos tienen que dar dos números. Esos números se llaman coordenadas. Entonces, el A va a estar formado por 1,1. El B por 2,4. Y el C por 7,1. Bueno, entonces nos dan estas tres coordenadas. Recuerden que cada pareja de números se llama coordenadas. Y les dije que el primer número pertenece al eje X y el segundo a Y. El primero a X y el segundo a Y. Entonces, vamos a hacer de cuenta que todos estos numeritos de la recta numérica son garajes de las casas. Y estos también son garajes de las casas. Entonces, de esta casa va a salir de la casa 1, primero busco en X, va a salir un carrito. Y de Y va a salir un carrito. Y arrancan. Y aquí se encuentran. Ahí tienen que parar los dos carritos para no chocar. Y ya sabemos que el L es A, punto A, o coordenada A. Vamos con la B. Entonces, lo mismo. Primero busco el número de X, 2. En este garaje va a salir un carrito. Y el punto de Y, en este garaje va a salir un carrito. Y arrancan los carritos. Y aquí, en este punto, deben parar. Mira, X, Y, y ahí es el punto. Ese punto lo llamamos coordenada B. Vamos con la coordenada C. Entonces, lo mismo. El garaje X de primeras, X es primero, el primer número de X, y el segundo es de Y. Entonces, aquí en este garaje 7, y Y en el garaje 1. Y arrancan los carritos. Y aquí deben parar. Y ahí se forma la coordenada C. Muy bien. Bueno, ya hemos ubicado esas parejas ordenadas que forman un punto llamado coordenada. Después, recuerden que yo les expliqué, chicos, que los polígonos no se pueden hacer a pulso. Se deben trazar con reglo. Entonces, unimos en el mismo orden consecutivo. De A a B, de B a C, y de C a A. Vuelve al inicio. Y entonces, tenemos un polígono. ¿Qué polígono es ese, chicos? Muy bien. Los que pensaron, ¿qué triángulo? Él es un triángulo. Este triángulo tiene sus lados de diferente tamaño. Es pequeño, este es un poquito más mediano, y este es el más largo. Entonces, él es un triángulo escaleno. Escaleno son aquellos triángulos que tienen sus lados de diferente longitud. Entonces, esa es la función del plano cartesiano. Ubicar parejas ordenadas formando una determinada coordenada, y descubriremos un polígono. Ahora, vamos a hacer uno un poquito más complicado. Entonces, entre más cantidad de parejas ordenadas tengamos, de mayor número de lados es el polígono. Entonces, lo vamos a hacer hasta F. La pareja A, la pareja B, la pareja C, D, E y F. Bueno, vamos a ver cuáles son los números que corresponden a esas parejas. Entonces, la pareja A, vamos con el número 2,1. B, 2,3. C, 4,3. D, 4,5. E, 7,5. Y F, vamos a llamarlo 7,1. ¿Listo, chicos? Entonces, todos estos números, recuerden, son las parejas ordenadas. Y cada punto, su nombre se llama coordenada. Esas coordenadas las vamos a ubicar acá, cada puntito. Entonces, comencemos. A, 2,1. Entonces, recuerden que el primero es de X y el segundo de Y. Entonces, busco a 2 en X y a 1 en Y. Y busco en qué momento aquí es la intersección. En el ejemplo anterior yo les decía, ¿qué carritos? Pero realmente se llama intersección. Ahí se intersectan, se encuentran los dos números de la pareja A. Y por eso la llamamos A. Ahora vamos a ubicar a B. B dice 2,3. Recuerden, primero X, busco a 2 en X y a 3 en Y. Y vamos a ver dónde es la intersección de esos dos números. ¿Dónde se encuentran? Aquí se encuentran, es decir, ahí se intersectan. Y se llama B. Vamos con C, 4,3. 4 en X, 3 en Y. Y vamos a ver en dónde es la intersección de ellas. X, 4 en X, 3 en Y. Y ahí es la intersección de ellas dos. D, 4,5. Entonces recuerden, 4 en X y 5 en Y. Aquí y subimos y aquí. Y este es el punto D, o coordenada D. Vamos con la coordenada E. 7,5. Recuerden, primero busco a 7 de X, subo y 5 en Y. Entonces la intersección será por aquí. 7,5. Y se llama E. Y el último es 7,1 que corresponde a la coordenada F. 7 de X y 1 de Y. Entonces aquí voy, aquí. Y ya tenemos a F. Bueno chicos, después de haber ubicado las coordenadas, ¿qué debemos hacer? Muy bien, unir los puntos. Entonces recuerden, como se forman polígonos, los unimos en orden consecutivo del abecedario. Es decir, de A a B. De B a C. De C a D. De D a E. De E a F. Y unimos, recuerden que los polígonos son figuras cerradas, entonces las cerramos al punto inicial, es decir, a A. Bueno, ahora vamos a ver qué polígono descubrimos. Para saber qué polígono descubrimos, contamos sus lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Alguien recuerda cómo se llama el polígono de seis lados? Si pensaste que hexágono, muy bien, este es un hexágono. ¿Y qué hexágono es? ¿Regular o irregular? Como tiene sus lados de diferente longitud, es un hexágono irregular. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a realizar otro ejemplo, hasta que quede bien comprendido el manejo del plano cartesiano. Esta vez vamos a hacer una figura de cuatro lados, es decir, que vamos a obtener un cuadrilátero. La pareja A, o la coordenada A, B, C, D. Uno puede utilizar cualquier letra mayúscula, pero generalmente a mí me gustan las consecutivas, siempre comienzo desde A, pero tú puedes comenzar de la que quieras. Bueno, entonces vamos a colocar los números. A lo vamos a llamar 2,2. B lo vamos a llamar 8,2. C lo vamos a llamar 7,7. E, y D lo vamos a llamar 3,7. Listo, entonces comenzamos. Vamos a ubicar la coordenada A, 2,2. Entonces buscamos A2 en X y 2 en Y. Y miramos el punto de intersección, aquí es 2 de X, 2 de Y. Y lo llamamos A. Como les digo, le puedes colocar otro nombre. Vamos con B, 8,2. 8 de X, 2 de Y, y entonces como se arrancaran los carritos, y aquí deben parar en esta esquinita para no chocar. Es decir, ahí es la intersección para la coordenada B. Vamos con la coordenada C. 7,7. Entonces busco A7 en X, A7 en Y, y vamos. Aquí sube 7 de X, y acá está 7 de Y. Aquí es la intersección. Ahí tenemos, bueno, confrontamos 7 de X con 7 de Y, lo puedo subir un poquitico más por acá. Y tenemos la coordenada C. Vamos con la coordenada D. 3,7. 3 de X, y subo hasta 7 en Y. Aquí nos encontramos. Y tenemos la coordenada D. Bueno, entonces ya sabemos que lo que sigue es descubrir qué cuadrilátero es. Entonces tomamos la regla y unimos consecutivamente. de A, bueno, un poquito, tosito, a B. A ustedes se les facilita más porque su cuaderno tiene cuadrícula, ¿sí? Entonces, les queda más, más preciso. De B a C, de C a D, de D a A. Bueno, y tenemos un cuadrilátero. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese cuadrilátero? Este lado es paralelo con este, ¿cierto? y este es paralelo con este. Por eso se llama paralelogramo. Le puedo decir de las dos formas. Puedo decir cuadrilátero y ¿qué cuadrilátero es? Un paralelogramo. Paralelogramo. ¿Listo, chicos? Bueno, chicos, vamos a realizar un último ejemplo. Vamos a hacer uno de cinco lados. Recuerden que los de cinco lados son pentágonos. Bueno, entonces, tenemos A. Recuerden que yo utilizo esta consecutiva del abecedario porque es la más usual. B, C, D, y como les dije que de cinco lados, pues, entonces hasta la E. Vamos a mirar las coordenadas, los números que forman esa pareja. A, 4,2. B, 8,2. C, 9,7. D, 6,10. Y E, 3,7. Bueno, ya tenemos las parejas ordenadas. Vamos a ubicarlas en el plan. Bueno, entonces, A, 4,2. Busco a 4 en X. Recuerden, primer número pertenece a X, segundo número pertenece a Y. 4 en X y 2 en Y. Aquí tenemos la coordenada A. Vamos con la coordenada B. 8,2. Busco a 8 en X y 2 en Y. Y ella es la coordenada B. Vamos con la coordenada C. 9,7. Busco a 9 en X y subo hasta 7 en Y. Acá. Tenemos a C. Vamos con D. 6,10. 6 en X y subo subo hasta 10 en Y. Quedó bien acá arribita. Y ella es la coordenada D. Vamos con la coordenada E. 3,7. Busco a 3 en X y avanzo hasta el 7 en Y. y ella es la coordenada E. Bueno, entonces, recuerden, ahora unimos con regla para ver qué polígono obtenemos. A, B, C, perdón, esta era D. D, que era 6,10. Sí. Y E. Unimos de A a B de B a C de C a D de D a E y de E a A. Bueno, chicos, entonces, al terminar de unir, vemos que tenemos un pentágono. Es un pentágono y, como sus lados son de diferente longitud, es un pentágono irregular. Bueno, espero que haya quedado claro cómo es el manejo del plano cartesiano. Entonces, los invito a que ingresen a la plataforma BPS para realizar las actividades. no ni sino o no 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 Gracias.